Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Valeria, estudio cosmiatría y estoy en el quinto ciclo. Hola, mi nombre es Anayelis, de la carrera prótesis dental, desde el tercer ciclo. Hola, soy Esther de la carrera de nutrición y dietética, voy en el tercer ciclo. Hola, soy Cassandra, estudio la carrera de enfermería y me encuentro en el tercer ciclo. ¿Qué opinas de esta acción que está teniendo Carrión por el Día de la Tierra? Bueno, que es una buena iniciativa, ¿no? Porque ahora sí todos podremos reciclar. Y yo opino que en el Día de la Tierra es muy importante estudiar y cognitizar. Yo opino que el Día de la Tierra es un día muy especial que debemos tomar en cuenta, ya que es el único planeta que conocemos para poder vivir. ¿Y qué les recomendarías a tus compañeros? Bueno, que sigan con esta acción, ¿no? Porque es una buena manera de poder cuidar nuestra tierra. Ahorrar la energía eléctrica, ¿no? También reducir el uso de vehículo y la importancia de reciclar. Reciclar con contenedores, así como está haciendo Carrión al día de hoy. Poniendo contenedores de reciclaje para poder reducir la contaminación ambiental. En Carrión cuidamos nuestra tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!